será que se ve bonito? comenten ahí que ustedes opinan de eso, que la verdad que se ve coqueto, es un flat glass, así se llama este W1900, por qué se llama así? porque la cabina se desconecta, tiene dos cabinas, mientras que el mío no, el mío es, pero ahora el mío está feo, se ve adelante de este, aquí está el muchacho, el señor limpiándolo, como es lo tiene en el piso, oye cómo suena esa máquina, disfruten lo más que ustedes puedan, vamos a seguir rodando, voy a enseñar por atrás que vamos a seguir corriendo, ahora mismo lo que él va a hacer, es que le va a subir los caballos de fuerza, con una computadora que él tiene, miren, el mismo trailer que yo tengo.